Buena intervención de Reyes Otro joven que sacan del Atlas Alguien lo vio Y vámonos a los 21 años Tienes razón ¡Directo gol! Le pegó directo y encontró el gol Mallorca El arquero Silva se ve sorprendido Por el zurdazo Adentro Gol de las chivas rayadas del Guadalajara Uno por cero Fogonazo que no puede detener el arquero Y Mallorca entrando y brillando Chelis No, no El portero tiene que estar atento Yo no me esperaba este disparo Y sorprende a todo mundo Inclusive al portero Pero el mensaje está claro Con Mallorca Lo ponen ahí para atacar más Algo más pudo haber sido hecho Hecho Silva Le mete las manos muy mal Le mete las manos para abajo La pelota